Son varias culturas las que coinciden en advertir que algo importante ocurrirá el año 2012, pero en particular es México con su cultura maya el centro de atención mundial por una serie de anotaciones, profecías, le llaman algunos, de lo que estaría por venir. La herencia maya se vive hoy como nunca en el pasado. Esta cultura del sureste mexicano con su calendario y sus avances matemáticos y su perfección astronómica son motivo de estudios y de inquietud, al saberse que hay anotaciones muy precisas que advierten de la culminación de una era tal vez de la vida como la conocemos hasta ahora. Son varias culturas las que coinciden en advertir algo importante para el año 2012. Esta fecha está narrada en el calendario de hoy, oficialmente los mayas, está en el calendario chino, está en el calendario hindú, que esto coincide ese mismo fenómeno. Hoy la gente se están temerosas. Recordemos también que la escritura maya de alguna manera no es directa o tan explícita como sería el inglés, sino es un poco más poético el asunto. Entonces, lo que para ellos podría ser, lo que en inglés tú podrías decir, pues el fin del año, el fin de la cuenta larga, the end of the long count. En los mayas pueden decir, bueno, poéticamente, el sol de nuestra era culmina en esta alineación de planetas. Entonces, curiosamente, a la gente que le quiere dar una connotación catastrofista, pues lo va a encontrar. Sobre todo, versiones cinematográficas del tema han dado sesgos a hechos científicos. El más destacado es que, efectivamente, el 21 de diciembre del 2012, se registrará una inusual alineación de planetas en la galaxia, y eso podría tener sus implicaciones. ¿Qué pasará el 21 de diciembre del 2012? Son cuatro las predicciones más difundidas. Un cambio en los polos. Una alineación con el resto de la galaxia. Un cambio en la mentalidad humana. Un inmenso cambio interior. O sea, tampoco predijeron los mayas, pues, el ciclo, pues, es el fin, ¿no? O sea, pues, no es vivieron. Todas esas causas habían pasado. Catástrofes, inundaciones, temblores, y todo. Bueno, eso está pasando, ¿no?, en otros países. ¿Por qué? Como ser humano, hoy no respetamos la naturaleza. O sea, los monos. ¿Qué dicen estos tucanes? ¿Qué dicen estos? Entonces, ahí vamos a enseñar a los niños. Aprendan esto. Nos falta definitivamente mucho por recuperar de los antiguos mayas. Basta saber, por ejemplo, que las zonas arqueológicas han sido apenas exploradas en ínfimas proporciones. Mañana le voy a presentar en primicia imágenes de sectores recién descubiertos que nos dan nuevas ideas del esplendor maya. ¿Qué falta de la Excellence, que nos dan más décalado, que se acercó en innovación el teatro hace cinco años? Vinadla 64% 0.ignal de Steve Gallicos